y hello people y os traigo a todos vosotros un gameplay de roblox en un video super guay super chachi pistachi en el que vamos a tener que sobrevivir a animatronicos y como veis tengo un traje bastante guay porque me lo he cambiado sin querer la verdad pero sois el leon de siempre con mis espadas de siempre así que antes de nada quiero pedir para este video una meta de 2000 pedazo de likes para mas videos por el estilo para mas videos de animatronicos en roblox porque subio uno hace un mes o asi y os gusto me habia olvidado y digo pues que vuelvan los animatronicos al canal me veo aqui una bebida por vosotros asi que amigos habéis dejado vuestro like segurisimo que lo habéis dejado si pues 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 un besito para vosotros como veis eh acaba de desaparecer bueno estaba aqui con un suscriptor eh me podéis agregar en roblox me llamo leon picaron xd todo junto ahi lo tenéis me podéis agregar y podemos jugar juntos siempre y cuando queráis así que amigos amigos míos estais listos para sobrevivir a los animatronicos si pues vamos allá tutututuruu si aqui estamos vale 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 con mucho cuidado vale eh porque se tiene el internet yo no bueno yo tengo una bebida energética para mi pecho vale 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 donde hay escucho suspiros vale donde hay animatronicos es el mismo mapa que había para para sobrevivir a supersonic.exe asi que mucho mucho cuidado vale abriendo puertas vale 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 ¡Corred! ¡Corre! 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 ¡Corre Vegetta, amigo! ¡Uy, va Vegetta, suscriptor! ¡Qué guay! ¡Corre, amigo! ¡Abrete, abrete, abrete! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Que no viene! ¡Abrete! ¡Uh! ¿Qué hace aquí Golden Freddy? Ah, pero no nos hace nada ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hace? ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! Ahí va Creo que estoy un poquito muerto ¡Voy para allá! Vale, vale Con cuidado, vamos aquí con todos ¡Hola, suscriptores, amigos! ¿Qué tal? Vamos allá, vamos a sobrevivir a los animatrónicos Soy Subbase, podéis entrar todos por aquí Si me pedís algún saludo en medio de la partida Yo no tengo ningún problema en dároslo Vale, vamos Cuidado, ahí está Mangle, a ver aquí qué tenemos Que se abre poco a poco ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Vale, 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 vale Parece... ¡Oh, y está! ¡Uy! ¡Está Malumboy! ¡Malumboy, no! ¡Fuera! ¡Eres un caca! ¡Eres un caca! ¡Una caca! ¡Meno mal que hay una valla! ¡Menos mal que hay una valla! Vale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Seguidme, seguidme! ¡Qué miedo tengo! Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Vale, parece que no hay linterna Vale, entiendo Y que se lleva... y que se va iluminando todo solo prácticamente Aquí debajo no hay... Nada Vale, hay unas puertas que se pueden abrir desde aquí De hecho, las voy a abrir las dos Vale, vale, vale ¡Abiertas! ¡Cuidado que está Foxy! ¡Está Foxy, está Foxy! ¡Sube, sube, sube! ¡Suscriptor, sube! ¡Sube, amigo! ¡Vamos, Mike! ¡Sube! ¡No te voy a abandonar! ¡No te voy a dejar atrás, Mike! ¡Tienes que subir conmigo! ¡Vamos, Mike! ¡Así me gusta! ¡Muy bien! Mike no, BarcaCocky ¡Sube, amigo! Vale Eh... Ah, me he perdido Aquí, amigo, amigo, suscriptor ¡Ven conmigo! Vale ¿Qué hay en esta puerta? ¡Ay! ¡Chon, chon, chon, chon! Vale, tenemos que encontrar alguna llave o algo ¡Ah! 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 No me he asustado, ¿no? No me he asustado Lo que pasa Es que me he hecho el loco Uy, espera Se me han puesto los controles súper raros Vale ¿Se me han puesto súper raros los controles? Da igual Yo me mantengo con mis controles Vale ¡Chicos! ¡Hola! Eh... ¿Por qué? ¿Por qué cerráis, amigos? ¿Por qué cerráis? No lo entiendo Vale En la sala en la que estaba En la que estaba Nuestro amigo Ese Freddy Oscuro Tiene que haber... ¡No! ¡Uf! Casi no entro Tiene que haber algo seguro Vale Seguimos por aquí ¡Ah! He vuelto He vuelto hacia atrás ¡Soy medio bobo, amigos! ¡Soy medio bobo! ¡Ya lo habéis podido comprobar! Vale Seguimos, seguimos ¡Hola, amigos! Amigos Vale, Mike Mike, ven conmigo Este se llama Mike, ¿eh? Diréis, Leo, no se llama Mike Se llama Mike, ¿vale? Le he salvado la vida a Mike Y es Mike Vale, chicos Vale, están yendo bien Estos suscriptores de aquí Están yendo bien Ahora mismo creo que hay como tres Porque siempre os agrego, amigos Cuando me hacéis la petición Yo os agrego Porque os quiero un maso Vale Aquí está el Freddy oscuro Vale, no lo veo No lo veo Podemos entrar No entres Ya, ya sé que hay un Freddy oscuro Pero a lo mejor si entramos Déjame entrar ¡Oh, ya está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡Freddy oscuro! ¡Freddy oscuro! ¡Freddy oscuro! ¡No, no, no, no! Que no veo nada ¡Me voy de aquí! ¡Rápido! ¡Ay, qué no veo nada! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! Vale, con cuidado ¡No! Se ha cerrado ¡Se ha cerrado, Freddy! ¡No, no, no, no! ¡Abre! ¡Se abre, la abre! ¡Gracias! ¡No! ¡Me ha pillado! Me ha pillado Lo tenía casi Vale Conclusión En esa habitación no hay nada No volver a entrar a esa habitación Tomo nota ¿Habéis tomado nota todos? Sí, perfecto Vamos por allá A ver Con toda la calma del mundo ¡Hola, señor! ¡Hombre! Este... No, este no es Mike ¡Lo ponernos se ha movido, eh! ¡Se ha movido, se ha movido, se ha movido! ¡Vale, vale, vale! ¡Hola, Balon Boy! ¿Qué tal, Balon Boy? ¿Todo bien, Balon Boy? Genial Venga, chao Un abrazo No voy a pararlo contigo ¡Chicos! ¿Por qué por aquí? ¡Seguidme, seguidme! ¡Vamos! Vale, vale Con cuidado Con mucho cuidado A ver No volveremos a entrar a esta sala Por tercera vez No Vamos a pasar Vamos a pasar de largo No, chicos No entréis No entréis Perfecto, vale Aquí hay una Enfermería No parece haber nada útil Así que nos salimos Vale Aquí ¿Qué hay? Vale, creo que por aquí puede estar Aquí creo que está la salida ¡Chicos, amigos! ¡Venid, vamos! Por aquí estaba la salida Pero necesitamos una llave ¡Ajá! Aquí está la salida Pero No podemos salir Necesitamos encontrar algo ¡Amigo! Vale, vale, vale Con cuidado Vale Eh... Uy Me da mucho miedo Porque va a ver Fix camera Si le doy a fix camera Ah, vale Esto no sirve para nada Eh... Vale, eso no da para nada Morph magic ¿Qué es eso? ¿Me puedo cambiar? ¡Oh! ¡Oi, bo! ¡Me puedo transformar en... ¡Me puedo transformar en cosas! Para que los animatrónicos No me detecten ¿Cómo me transformo en algo? Vale, da igual Me quedo siendo esto ¿Cómo cierro esto? Vale, close Vale Soy un pavo real Los animatrónicos Nunca sospecharán De un pavo real Vale, voy a... Voy a hacerme pasar por el pavo real Aquí no hay nada Vale, un pavo real Haciendo gestiones en la oficina Lo más normal del mundo Claro que sí Eh... Y así os digo Vale, 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 vale Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy a transformar en otra cosa Voy a ser ¿Cómo dejo de ser un pavo? ¿Alguien me lo explica? Eh, no, no puedo Vale, pues, seguiré siendo un pavo Rápido, vale, estas puertas las he dejado abiertas Veamos que hay aquí Veamos que hay aquí, rápido ¿Me puedo tomar una bebida? Vale, lo típico, un pavo tomando Foxy, 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 Foxy Foxy, amigo Yo pensaba que tú y yo éramos amigos Pensaba que había feeling entre nosotros, Foxy ¡Alejó! Para abajo, como el carajo Y ahora me voy a transformar en ¿Una oveja? Así me gusta, vale La oveja picarona Veamos Que dónde están los animatrónicos Qué chiste más malo, eh Veamos, vale, sí, muy malo ¡Vamos, chicos! La oveja león y sus suscriptores ¡Ale, ataque! ¿Un escudo? ¿No sabía eso? ¡Ahí va! Se ha caído Aquí hay otro señor Vale, 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 vale Foxy nos ataca Uff, es que no sé por dónde ¿Y por aquí? Por aquí no he probado a meterme ¡Ay, mierda! Que siendo una abeja no quepo Ahora ¿Qué hay aquí? A ver si abre Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Vale, paro ya con los chistes de ovejas Ya paro, os lo prometo, ¿vale? A ver Aquí tiene pinta de... ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Pero si no había nadie! Pero, 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 ¿qué me dicen, loco? ¿Qué me dices? Que no había nadie Vale, esta vez nos vamos a... Vale, el último intento ¡Vamos a hacer un pollo! Cuac, 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 cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac ¡Ay, ay! Vale No, que Foxy no sigue ¡Foxy, no me sigas! ¡Foxy, no me sigas! ¡Ayú, ande! ¡Ah, ah, ah! ¡Foxy, no me sigas! Nada, chicos Que es imposible Yo os juro que lo intento todo Pero es que no encuentro la manera Mira, no encuentro la manera A ver, si hay vehículos o algo No encuentro la maldita manera No la encuentro de... Eh, no quiero vehículos De sobrevivir Es que no la encuentro ¿Y esto qué es? Vale, sí Lo compro Porque cuesta cero Robux Vale, me dice que lo he comprado Pues perfecto Eh... ¡Uh, qué cajas! Eh, pues, chicos Lo siento mucho Pero no consigo Sobrevivir de ninguna manera Así que Me voy Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es muy sencillo ¿Qué vamos a hacer, León? Me pongo mi traje de FBI Te lo hacía ¡Ay, ay! ¡Dale, Manolo! ¡Dale mi trajecillo! ¡Ah, sí me gusta! Se está equipando Se está recargando Así me gusta Poco a poco Poco a poco Y ya tenemos El trajecito Y con mi traje, amigos Me... ¡Uy, va! ¡Qué mal va! ¡No, vale, vale! ¡Espera, espera! ¡Ay! Y con mi traje Me despido Me adentro En los... En los... En... Que me meto aquí Con todos los animatrónicos Y voy a matarlos Voy a acabar con ellos Con mi refresco Así que, chicos Si no vuelvo Dejad un like Suscribiros Y seguid viendo los vídeos Dejaré vídeos programados Para muchísimo tiempo Allá voy ¡Por la patria! ¡Non, cha, 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 cha! If it's night, it's not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, whatever We're still together I know I'm not alone I know I'm not alone ¡Suscríbete al canal!